No, 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 no Me quedo con las dos, la una escondida, la otra frenteada Me quedo con las dos, porque sin ellas yo no soy nada Me quedo con las dos, aunque critiquen, aunque censuren Me quedo con las dos, la una la amo porque me ama Es el hogar imperfecto, la otra la quiero porque me acepta Con todos mis defectos, a una la amo y le agradezco Porque me atiende, la otra la quiero porque a escondidas Mucho me consiente Ay, yo no puedo dejar la que me ama La que está siempre en las buenas y en las malas Y no puedo dejar la que yo quiero, la que me ama y se conforma conmigo Me quedo con las dos, la una escondida, la otra frenteada Me quedo con las dos, porque sin ellas yo no soy nada Me quedo con las dos, aunque critiquen, aunque censuren Me quedo con las dos, porque sin ellas yo no soy nada Julián López, pa' que la empujo si solita cae Ay, déjala que caiga parejita Tengo dividido el corazón Yo quiero quedarme con las dos Tengo dividido el corazón Yo quiero quedarme con las dos La una la amo porque me ama, es el hogar perfecto La otra la quiero porque me acepta con todos mis defectos A una la amo y le agradezco porque me atiende La otra la quiero porque a escondidas mucho me consiente Me quedo con las dos La una escondida, la otra frenteada Me quedo con las dos, porque sin ellas yo no soy nada Me quedo con las dos, aunque critiquen, aunque censuren Me quedo con las dos